7 oraciones de Santa Brígida para 12 años Oración inicial Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, ahora deseo rezar la oración del Señor siete veces, junto con el amor con que tú santificaste esta oración en tu corazón. Tómala de mis labios hasta tu sagrado corazón, mejorala y complétala para que le brinde tanto honor y felicidad a la Trinidad en la tierra como tú lo garantizaste con esta oración. Que ésta se derrame sobre tu santa humanidad, para la glorificación de tus dolorosas heridas y la preciosísima sangre que tú derramaste de ellas. Amén. La circuncisión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús, te ofrezco las primeras heridas, los primeros dolores y el primer derrame de sangre, como expiación de los pecados de mi infancia y de toda la humanidad, como protección contra el primer pecado mortal, especialmente entre mis parientes. Amén. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús, te ofrezco el intenso sufrimiento del corazón de Jesús en el huerto de los olivos y cada gota de sudor de sangre, como expiación de mis pecados del corazón y los de toda la humanidad, como protección contra tales pecados y para que se extienda el amor divino y fraterno. Amén. La flagelación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús, te ofrezco las muchas miles de heridas, los terribles dolores y la preciosísima sangre de la flagelación, como expiación de mis pecados de la carne y los de toda la humanidad, como protección contra tales pecados y la preservación de la inocencia, especialmente entre mis parientes. Amén. La coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús, te ofrezco las heridas, los dolores y la preciosísima sangre de la sagrada cabeza de Jesús, luego de la coronación de espinas, como expiación de mis pecados del Espíritu y los de toda la humanidad, como protección contra tales pecados y para que se extienda el reino de Cristo aquí en la tierra. Amén. Cargando la cruz, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús, te ofrezco los sufrimientos en el camino a la cruz, especialmente la santa herida en su hombro y la preciosísima sangre como expiación de mi negación de la cruz y la de toda la humanidad. Todas mis protestas contra tus planes divinos y todos los demás pecados de palabra, como protección contra tales pecados y para un verdadero amor a la cruz. Amén. La crucifixión de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el sagrado corazón de Jesús, te ofrezco a tu Hijo en la cruz, cuando lo clavaron y lo levantaron, las heridas en sus manos y en sus pies, y los tres hilos de la preciosísima sangre que derramó allí por nosotros, las extremas torturas del cuerpo y del alma, su muerte preciosa y su renovación no sangrienta en todas las santas misas de la tierra, como expiación de todas las heridas contra los votos y normas dentro de las órdenes, como reparación de mis pecados y los de todo el mundo, por los enfermos y moribundos, por todos los santos sacerdotes y laicos, por las intenciones del Santo Padre, por la restauración de las familias cristianas, para el fortalecimiento de la fe, por nuestro país y por la unión de todas las naciones en Cristo y su iglesia, así como también por la diáspora. Amén. La llaga del costado de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, acepta como dignas por las necesidades de la Santa Iglesia y como expiación de los pecados de toda la humanidad, la preciosísima sangre y el agua que emanó de la herida del sagrado corazón de Jesús. Sé misericordioso para con nosotros, sangre de Cristo, el último contenido precioso de su sagrado corazón. Lávame de todas mis culpas de pecado y las de los demás. Agua del costado de Cristo, lávame totalmente de las penitencias del pecado y extingue las llamas del purgatorio para mí y para todas las almas del purgatorio. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verídica relación. Guardar estas palabras del Señor en nuestro corazón. Sabed, amadas hijas mías, cómo los ayones que me prendieron en el huerto de Getsemaní fueron cincuenta y ocho, los ejecutores de la sentencia treinta y dos, los que me llevaron atado fueron tres, dieronme trescientas puñadas en la boca. Cuando me llevaban preso desde el huerto hasta la casa de Anás, me dieron siete fuertes empupones, dieronme cinco mil seiscientos azotes en la columna, me escupieron en el rostro setenta y dos veces, hicieronme en el cuerpo más de cien llagas y en la cabeza más de cien agujeros. Cuando iba al Calvario, caí tres veces con la cruz a cuestas. Estando clavado en la cruz, tenía la cara tan desfigurada que apenas podía ser conocido. Las gotas de sangre que derramé en mi dolorosísima pasión fueron treinta mil setecientas ocho.